Hermano Puertas, ¿cómo puede un creyente librarse de la ira? Hermano Puertas, yo tengo un problema, pero ya yo sé cuál es la fórmula suya, usted nos manda a ayunar tres días, mire, ya yo pagué el precio, ya yo ayuné, ah, pues entonces, dele gracias al Señor, porque Él va a resolver tu problema, ya hiciste lo que te corresponde hacer, y la Biblia dice que el Señor añadirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.